Hoy presentaremos Toccal B, es hamburguesa estilo coreana. Comenzaremos co-co-coo. Estos son los ingredientes. Picamos cebolita, así de pequeñito. 200 gramos de carne de cochinito. Tiene que usar carne molida, la verdad esta forma no me gustó. 400 gramos de carne de res molida. 3 cucharadas de ajo molida. 5 cucharadas de azúcar. 5 cucharadas de salsa de soya. 4 cucharadas de aceite de sésamo. 2 cucharadas de mirin. Si no tienes puedes usar soju, vodka o tequila. 3 golpecitos de pimienta. Ya comenzaremos a mezclar. No debe apretar fuerte el carne. No se agravó pero necesita poner 2 cucharadas de harina. Comenzaremos con la salsa. 2 cucharadas de kapsu o ketchup. 1 cucharada de salsa de ostras. 1 cucharada de azúcar. 1 cucharada de manteca. 3 a 4 cucharadas de agua. Y mezclamos bien. Calentamos el sartén. Haremos en esta forma como hamburguesa. Metemos así sin aceite. Cocinamos 1 a 2 minutos. Si comienza a quemar puede meter agua. Cerramos la tapa. Cocinamos como 2 a 3 minutos. Le damos la vuelta. Cuidado para que no se rompa. Metemos otra vez un poquitito de agua. Cerramos la tapa. Cocinamos más como 3 a 4 minutos. Quitamos la hamburguesa. Y comenzaremos a hacer la salsa. Metemos el sartén salsa preparada. Y cocinamos 1 a 2 minutos. Arriba de hamburguesa ponemos la salsa. Hasta aquí fue la receta. Buen provecho y bye.